Por si sale el sol, por si va a llover, viste peli, que no te mate bien que ese clima de hoy, aclimataste. Ya extrañamos a Janetita, pero aquí les tenemos el clima de los deportes y los espectáculos. Y el que anda muy lluvioso es Carlos Pierro, que causó bajar en su azul y lo mandaron a hacer José Earthway. ¿Qué pasó, mi Carlito? El tormentón para Pamela Anderson, que terminó con su novio después de descubrir que llevaba una doble vida. ¡Ay, que muestra por los hombres! ¡Qué mala onda! Pero también hay sol y los que andan muy soleados, son las chicas, más bien las ganas, son las chicas de la selección femenil de Estados Unidos, que están en la gran final del Mundial Febril. Y vaya fin de semana que nos espera muy futboleros. ¡Arriba las mujeres! Bueno, sale para, César Galeano. Pues se dice que está nuevamente enamorada. Así lo demuestra en sus fotografías y mensajes en las redes sociales. ¡Ay, muy sensual! ¡Rombo! ¡A tu rimas, la remesina, rimas! Por si sale el sol, por si va a llover, viste el telicero, ¡Támate bien que ese clima de hoy! ¡A climatarte!